La brújula de La Rioja, Onda Cero, cine y literatura. Y como cada semana también hemos encargado a Ángel Andrés de Canet Comunicaciones que lleve a cabo esa misión semanal que tiene encomendada de analizar qué pasa por las redes sociales para venir aquí aproximadamente a estas horas cada viernes y contárnoslo a mí y a todos ustedes. Ángel Andrés, muy buenas tardes. Y además lo hago encantado. Buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Comenzamos, como es habitual en nuestras secciones, por conocer qué es lo que ha sido trending topic y creo que nos vamos a circunscribir en primer lugar a casi las últimas horas y al ámbito futbolero. Pues efectivamente, porque sí que nos seguimos encontrando un montón de cosas como hoy es el día de Santa Agueda, Omar Montes, porque ahora mismo tengo el Twitter y los trending topics abiertos, el palco de Falla 7, Borrell, son varias cosas. Pero ya sabes que a mí me gusta fijarme en las curiosidades. Bueno, SPP también ha sido hoy trending topic por las palabras de Pablo Casado, que decía que SPP ya no existe, el euskera también, porque ayer hablaban entre los jugadores del atleti y en euskera para que el rival no le entienda lo que quiere hacer. Pero efectivamente, efectivamente, vamos a meternos dentro de también ese ámbito deportivo y trending topic ha sido durante todo el día piqué. Si es que lo que no toque piqué y no se haga trending topic es que no es nada. Parece ser que los deportistas, bueno, pues que también se han apuntado a la moda de ser entrevistados en streaming por los diferentes youtubers. Es el caso, como decimos, de Piqué. Ha sido entrevistado por Ibai Llanos, es uno de los más activos, de los más reconocidos en España. Y tenemos parte de la conversación, pero justamente esa parte que más polémica ha creado. Vamos a escucharla. Vamos a acabar esta charla diciendo que, bueno, cuando quieras jugar a pádel, avísame. Yo tengo un dúo y somos muy buenos. Hemos jugado ya contra Juan Lebrón. Bueno, no hemos jugado contra Juan Lebrón, pero jugaremos. Es que me estoy vendiendo bien. Hemos jugado contra la campeona del mundo de World Padel Tour. Y bueno, podemos jugar a Té. ¿Cuál fue el resultado? Perdimos 6-0, 6-0, 6-0. Está bien. Buena experiencia, ¿no? Bueno, un poco como el 2-8 del Bayern de Múnich. Es lo que dices. Bueno, hoy me voy a calentar la cama. Bueno, pues estamos ahí escuchando efectivamente esa rilla. Pero buena de más, ¿eh? En este caso, pues Piqué se mosqueó. Se mosqueó y le ha echado una pequeña bronca, entre comillas, al propio Ibai Llanos. Pues eso le restringaba ese 2-8, ¿no? Que fue aquella derrota que muchos recordamos ante el Bayern en la Champions League. Y mira con qué arte le echa una buena bronca, propio Piqué, ahí va. Tú te das cuenta que te he llamado mejor streamer de España, te he dicho que vas a ser un padre de la hostia, te he dicho que das felicidad a la gente y que se lo pasen bien y tal. Y tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara, mis humillaciones, como tú lo has dicho, en directo delante de no sé cuántas personas nos están viendo. Pero tú te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Y yo la he aceptado, ¿eh? No tengo ningún problema, la he aceptado. Estaba mosqueado, ¿eh? ¿Te das cuenta, no? Calentito, calentito. Sí, se estaba mosqueado. Luego ya, en este caso, Ibai, bueno, pues ya pidió perdón en redes sociales también a Piqué y a todo su entorno por este clip. La verdad es que siempre que Piqué abre la boca, sube el pan y desde luego no queda nadie indiferente ante sus palabras. También vamos a hacer referencia, pues, al trending topic riojano y, en este caso, reivindicaciones relacionadas con las situaciones económicas de la pandemia. Son varios los colectivos que se han echado a la calle, que se pronuncian en redes, se han realizado algún tipo de convocatoria. Es el caso ahora y es el turno también de las peluquerías y centros de estética. Y La Rioja, bueno, pues están armando bastante escándalo para ser escuchadas. Cada una de ellas, pues, lleva reivindicando toda la semana con frases como estas. Dicen, hay más seguridad en los salones de peluquería que en la casa. Somos una actividad esencial y trabajar en nuestros salones es trabajar seguro y libre de COVID. Somos la única comunidad que no nos dejáis trabajar o nos dais una solución o levantaremos nuestra persiana. Y, además, en todos los posts etiquetan tanto a la presidenta como al propio gobierno de La Rioja. Y, además, han creado un vídeo que vamos a escuchar un poquito a las propias personas que trabajan en esas peluquerías y centros de estética. Dejadnos trabajar. La peluquería es segura. Nuestros salones de peluquería y estética son seguros. Cuidamos nuestro salón y cuidamos a nuestra clientela. ¡Somos esenciales! Somos esenciales. La peluquería es segura. Somos esenciales. Dejadnos trabajar. Somos esenciales. La peluquería es segura. Nuestros centros sí que son seguros. Somos esenciales. Concha, esto es la solución. Somos esenciales. La peluquería y la estética somos un sector esencial. Necesitamos nuestros salones abiertos. Queremos trabajar. Somos esenciales. Somos esenciales. Dejadnos trabajar. La peluquería es segura. Somos esenciales. Soy peluquera y la peluquería es un sector que es esencial y seguro para todos. Somos esenciales. Somos un sector seguro. Queremos trabajar. La peluquería y la estética somos seguras. La peluquería es segura. La peluquería y la estética es igual de esencial que el resto. Y donde más segura es en nuestros centros. Ánimo. Porque en nuestros salones estamos más seguras. Somos esenciales. Queremos trabajar. Somos esenciales. La peluquería y la estética son seguras. El sector de la margen sí es esencial. Nosotros somos una actividad segura. Somos un sector esencial y nuestras peluquerías sí son seguras. Bueno, terminan invitando a una concentración nacional el 22 de marzo. Peluquerías, barberías y estéticas por la reducción del IVA al 10% que dicen merece el sector por ser esencial. Bueno, todo esto se une también ya que hablamos de comercio. Se comentaba aquí en el informativo que también el lunes a las 8 hay una concentración en este caso para el comercio de La Rioja. Concentración el próximo lunes y también mañana por ejemplo en La Rioja Baja comerciantes y hosteleros en Arnedo, Alfaro y Calahorra. Y es que está muy caliente el patio tal y como están las cosas. Para alegrarnos un poco vamos con algo divertido y curioso por ejemplo aquí en nuestra capital. Bueno, pues una escape room. Pero ¿cómo que escape room? Pero ¿cómo vamos a...? Tranquilos, tranquilos. Es online, que es de lo que se trata además esta sección. Y es que la gente se mueve, no se puede hacer presencial. Bueno, pues lo hacemos online. En este caso en el móvil con una empresa que se llama CityEscapes. En este caso CityEscapes es una app de escape. Es la experiencia de una sala de escape en tu dispositivo móvil. Puedes jugar cuando quieras y sin límite de participantes y vas a afrontar juegos y enigmas disfrutando de un rato divertido, tanto en solitario como con tu grupo. Hay misiones que se juegan en la calle y contrarreloj y luego hay unos retos que se juegan donde quieras y sin tiempos. Hay por ejemplo, veo yo aquí títulos, Misión en Logroño, el vino del monasterio. O por ejemplo, Misión en Logroño, el químico francés. Misión en Logroño, bomba en la bodega. Bueno, pues son cosas curiosas para divertirse aunque no se pueda ir a las salas. Y curiosamente, hoy escuchando Onda Cero, también he visto que una empresa riojana ha empezado con una campaña de publicidad sobre una escape room. En este caso se llaman Proyecto 5 Escape Room and Shop. Y bueno, ellos dicen que han encontrado, aunque les ha llevado unos días a afinar nuestro plan Z, y ya lo tienen todo preparado. Y ojo al dato, lo podéis escuchar en Onda Cero, en esa cuña que está más que chula, unos misterios de la jungla, el plan Z en marcha de Jumanji. Así que prepárense, porque además de ser empresa riojana, nos vamos a divertir, seguro. Y para terminar, Ángel, hoy hay que tirarte a ti virtualmente de las orejas en la parte que te toca, porque el día 3, esta misma semana, pues ha sido el cumpleaños de Canet. Pues es un jovencito mayor, pero bien grande, y nos ha salido muy bien. Yo dentro de Canet soy todavía un pequeño bebé, pero que me dan buenos abrazos y se está a gusto. Efectivamente, 23 años que cumplió este 3 de febrero Canet Comunicaciones, una empresa de La Rioja que en este caso, bueno, pues felicitamos absolutamente a todos mis compañeros. Canet Comunicaciones, que ofrece pues una gran cantidad de servicios a todos los riojanos. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a tratar de ofrecer, si alguien lo demanda, un pequeño servicio para cualquier duda o cualquier sugerencia a través de programaslarioja.ondacero.es programaslarioja.ondacero.es Si alguno de ustedes, pues quiere contarnos alguna cosa en cuanto a duda o hacernos alguna sugerencia, nosotros la recibiremos con los brazos abiertos y en la medida de lo posible trataremos de dar cauce a esas cuestiones. Ángel, vuelves a tener la misma misión de cada semana, montarte en las redes, hacer un barrido con esos casi escáneres que veo que tienes, abarcando absolutamente todo. Y el próximo viernes, tu misión volverá a ser estar aquí con nosotros y contarnos qué es lo que se cuece en toda esta gran cantidad de posibilidades que nos ofrece Internet. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y una feliz semana, Ángel. Estoy preparado, jefe, claro que sí. Feliz viernes, feliz fin de semana. La brújula de La Rioja, Onda Cero.